A través del tiempo y del espacio, hemos logrado conjugar el talento, la música, y la tecnología. Hoy en día, cambiamos y nos renovamos para ti. Un concepto diferente lleno de ambiente, de música, de sabor. Ya no somos un concepto más. Ahora, llegamos para quedarnos en el gusto del público, de nuestra gente. 26 de agosto del 2009. Iniciamos este sueño con el deseo de crecer y mejorar día con día. Y la ilusión de ser el sonido más grande del área. Sonido A.B. Sound. Bienvenidos sean todos ustedes. Están a punto de ser testigos del espectáculo musical más grande del valle. El sonido que te hará sentir la música en todo su esplendor. A.B. Sound. Un espectáculo que no puedes perderte, de México para el mundo. A.B. Sound. A.B. Sound. Desde Carbondel, Colorado, Estados Unidos. Llegamos con toda la potencia del momento. Los mejores mixes. Con la mejor tecnología y lo más nuevo en música para ti. Hoy te prometo, amor eterno. Bienvenidos sean todos ustedes. Están a punto de ser testigos del espectáculo musical más grande del valle. El sonido que te hará sentir la música en todo su esplendor. Un espectáculo que no puedes perderte, de México para el mundo. A.B. Sound. Dejando el perdido. A.B. Productions presenta. Sonido. A.B. Sound. Viva México. A.B. Sound. Comenzamos. A.B. Sound. Iniciamos.